¿Qué están señalando? Mira, no me sorprende que ya se inicie una especie de guerra sucia cuando estamos muy lejos del proceso electoral del 2016. Apenas estamos inmersos en el proceso electoral de la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que es la elección en junio del 2015. Y me sorprende que haya ese tipo de señalamientos donde se me acuse que estoy realizando actos anticipados de campaña cuando eso es totalmente falso. Como senador, como duranguense, siempre he estado cerca de la gente y eso nadie me lo va a imponer.